¿Qué tal amigos? Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado, soy ingeniero electrónico de formación y mi experiencia por más de 12 años tiene que ver con la integración y manejo de tecnologías y equipos como los que ustedes ven acá. Aquí tengo algunos ejemplos de lo que son controladores lógicos programables o conocidos como PLCs, algunas HMIs y operadores y también tengo la experiencia del manejo en tecnologías como sistemas de supervisión o SCADAS y evidentemente los protocolos de industria necesarios para que todas estas tecnologías puedan integrarse. He desarrollado una plataforma de cursos en internet que te va a permitir aprender, a programar, configurar y poder llevar a la práctica todo este tipo de competencias en un lenguaje muy sencillo, sin ningún tipo de prerequisitos y aprovechando al máximo toda la experiencia que tengo en el campo del entrenamiento porque he desarrollado mis habilidades en este sector, tanto en la industria como en distintas universidades de la región. En cuanto a la pirámide de automatización, les puedo enseñar y desarrollar habilidades para que puedan hacer que la información de campo entregada por las máquinas, por los sensores, pueda empezar a subir hasta áreas de planeación, de producción o de sistemas de gestión como lo son los ERPs. Entonces los invito a que conozcan mi plataforma de entrenamiento EEMUG. Allí van a encontrar un conjunto de tutoriales, cursos que vamos desarrollando poco a poco y creciendo en el manejo y en la destreza hacia el uso de este tipo de tecnologías. Te espero por mi plataforma de entrenamiento y recuerda que EEMUG es el lugar donde la automatización industrial es fácil. EEMUG EEMUG Gracias por ver el video